Música 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 December my akeer the summer Tu number gui ni man ho ho hammer Dicesi bhi koi jaldi ni Mujgeko vaj pan se himalete k merc Million me tu baby Eek healthy comer Como si se niente, te lo escribí, dos puntos de la 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 Y a la otra vez, me llego, tú me llego, me llego, me llego Me llego, me llego, me llego, me llego No te veas, ¿por qué me llego, mi corazón, me llego Me llego, mi corazón, me llego, mi corazón, me llego Te lo como tú, me llego, me llego, me llego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.